Gózala bonito mamita, vamos a zapatearle lo que se hace acá en nuestro estado de Guerrero y otros estados en la República Mexicana, óyelo, 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 óyelo Y sigue que no baile Saca la bailar, saca la bailar Con los chinelos yo quiero bailar, con los chinelos yo quiero gozar Con los chinelos yo quiero gozar ¡Perdin! ¡Perdin! ¿Este? ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, dale bonito, dale bonito, dale bonito, dale bonito Vámonos a bailar todos, vámonos a bailar todos, vamos a bailar Con los chinelos yo quiero bailar, con los chinelos yo quiero gozar Ay, 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 chiquitita, no sé qué anduve haciendo en tanto tiempo ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eh! Y arriba ya no largo Ya se cansaron mujeres, ya las veo media cansadas, como que ya se quieren ir a dormir ¡Y arriba las mujeres! Con ganas mujeres, con ganas ¡Y arriba las mujeres! Eso, uno más, yo sé que pueden, aguártame tantito Yo sé que pueden, uno más mujeres, venga dice ¡Y arriba las mujeres! Ahí vamos, ya van, ya van gritando las señoras que van entrando ¡Vamos a bailar! ¡Acabamos, dice! Para que lo bailen las mamitas de esta noche Aquí, solita, solita ¿Dónde está la que anda bailando solita? Que levanten la mano Eso Diviértete, diviértete, la pista es tuya ¡Baila, dice! ¡Yeah! ¡Yeah! Mendoza, damos monitores, porfa No nos escuchamos Combo y voces, por favor ¡Nada! ¡Yeah! Ahí estamos, ahí estamos Teclados, teclados ¡Yeah! Ahí va, ahí va, ahí va Y una más Y una más Chora, chora Chora, chora, chora Y tenemos sorpresas y regalos para la mamita que lo baile más chido Para la mamita que lo baile más chido tenemos sorpresas y regalos ¡Sí! ¡Dice! ¡Yeah! ¡Sí, sí, que no bailes! ¡Sí, sí, que no bailes! ¡Ay, ay, ay! Y ahora sí, únicamente levanta la mano la gente que es feliz ¿Dónde está la gente que es feliz? Levante la mano La gente que no le preocupa si mañana hay dinero Lo importante es que nos los venimos a gastar al baile Para ellas, para que se pateen ¡Dice! Y aquí se se patea Allá en mi costa, chica de Guerrero ¡Eso, bonito! ¡Eso, bonito! ¡Eso! 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 Y para la señora que está aquí frente de nosotros La de vestido amarillo o blanco, no sé qué color es Quiero que me agarre el vestido así, zapatechido ¡Sale, vámonos! ¡Dice! San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas También Acapulco tiene De diferentes caritas San Marcos tiene la fama San Marqueña de mi amor Y ella los zapatea así, más bonito ¡Eso, eso dice! Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Y nuevos amores tiene Ya los puede retinar San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y andale, andale San Marqueña de mi vida Ándale, andale San Marqueña de mi vida Ándale, andale San Marqueña de mi amor ¡Gracias!